Dos camiones cisterna que descargaban combustible, una gasolinera en Santo Tomás de Castilla, Puerto Barrios y Zaval, se incendiaron este viernes en un área donde pasan tuberías de petróleo y otros carburantes. Debido a la cantidad de combustible que transportan los camiones, las llamas se elevaron por varios metros, generando inmensas columnas de humo, por lo que vecinos del sector temían que los tanques del expendio de combustible fueran alcanzados por el fuego. La preocupación creció debido a que el incidente ocurre frente a las instalaciones del Centro Químico, ubicado en la Zona Libre de Industria y Comercio, donde el 3 de diciembre de 1999, una explosión provocó daños severos en el Ur. Buenas noches, gracias por estar con nosotros esta noche de viernes 14 de agosto. Estamos preparados con toda la información. Nuevamente el agradecimiento por su sintonía. Vamos a los titulares. No dejes para mañana lo que puedes comprar con rebaja hoy en nuestro festival de camas y muebles. Agencia Guay presenta Presidente Alejandro Llamatey afirmó que en Guatemala no se ensayarán vacunas y que su gobierno ha cumplido con su trabajo para contener la pandemia. Exsecretario privado de la presidencia y operador político Gustavo Lejos sale de hospital, donde estuvo ingresado por problemas cardíacos y es enviado de vuelta a prisión. Luego de llevar 11 días prófugo de la justicia, abogados de Marco Pablo Papa señalan que desconocen su paradero. Futbolista tiene orden de captura por violencia contra la mujer. Da inicio celebración en honor a la Virgen de la Asunción debido a la pandemia. Este año las actividades religiosas serán diferentes. Conozca cómo ser parte de ellas. A tres meses de las elecciones, modalidad de voto por correo en Estados Unidos genera polémica en la esfera política. Controversia incluye una millonaria cifra. No dejes para mañana lo que puedes comprar con rebaja hoy en nuestro festival de camas y muebles. Agencia Guay presentó. Y para iniciar la más reciente actualización del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, que señala que se diagnosticaron 1,144 nuevos contagios, que se efectuaron 3,239 pruebas. Con ello, el país contabiliza 61,428 casos. Se reporta que 45 pacientes perdieron la vida durante este jueves. Con ello, ya son 2,341 el total de víctimas mortales por la pandemia. Según Salud, hubo 1,050 casos recuperados, estimados durante las últimas horas. Y en total, contabilizan 49,355 recuperados. El tablero da cuenta que actualmente hay 9,732 casos activos. Estos datos corresponden a la actualización del 13 de agosto, desde las 0 horas hasta las 23 horas con 59 minutos. En un acto en el campo Marte, el Ministerio de Desarrollo hizo entrega de 16,000 escritorios al Ministerio de Educación como parte del programa de fortalecimiento a la infraestructura educativa. Esto en un momento en el que no han tenido clases presenciales por cinco meses. El Ministerio de Desarrollo Social hizo entrega de 16,000 escritorios para 278 establecimientos educativos públicos. Y la ministra Claudia Ruiz, ministra de Educación, estuvo presente en el acto en el cual hizo una explicación sobre cómo está manejando su cartera la falta de posibilidades de llevar a cabo las clases de manera presencial durante la pandemia. El acto fue una congregación de distintas entidades públicas, pues fue el centro de gobierno el que gestionó la entrega. Y esta se hizo con apoyo de personal del Ejército de Guatemala en instalaciones del Ministerio de Cultura y Deporte. Claudia Ruiz, titular de Educación, explicó la acción. Donde no había suficientes escritorios y donde hace muchos años no se entregaban escritorios. Se priorizaron esas escuelas y hacia allá van destinados estos 16,000 escritorios. Como habló el señor presidente anteriormente, también ya se había en el gabinete de puertas abiertas, se había hecho ya una primera entrega. Con la entrega de hoy suman ya 36,000 escritorios que se han distribuido en este primer semestre. Las clases quedaron suspendidas, al menos en su faceta presencial, el pasado 15 de marzo. Es hasta ahora, cinco meses después, que explica que ya trabajan en la elaboración de protocolos para el retorno. El pre-COVID se está dando acompañamiento a la elaboración de los protocolos, pero también quiero decirles que hemos tenido el acompañamiento, por ejemplo, de MCC, que nos ha contratado dos expertos en epidemiólogos pediatras para poder atender los protocolos de los niños. Con imágenes de Bayron García, reportó para Noticiero Guatevisión, Felipe Garrán. Y precisamente en ese acto estuvo presente el presidente Alejandro Giammattei, quien en rueda de prensa justificó las acciones que su gobierno ha asumido para afrontar la pandemia. También fue cuestionado por el proceso en contra del vicepresidente, un terreno en el que no quiso entrar. Con tan pocas comparecencias directas frente a los medios de comunicación, los miembros de la prensa aprovecharon para preguntarle al presidente de la República, Alejandro Giammattei, sobre una gran diversidad de temas. Entre ellos se abordó el combate a la pandemia por COVID-19, una acción que él dice no ha abandonado ni le ha dejado toda la responsabilidad a los ciudadanos. Y también habló sobre esa solicitud de retiro de inmunidad en contra del vicepresidente de la República, Guillermo Castillo. Allí no quiso entrar en mayores declaraciones porque dice que hay gente que busca la división y él no va a entrar en tal juego. Aunque el 6 de agosto dijo esto... Una de las cosas que hemos perdido el tiempo, no porque no querramos, sino porque nos hemos mantenido ocupados con todo este tiempo de coronavirus. Yo ya gracias a Dios ya voy saliendo de ese tema para poder retomar el tema de gobernar el país con todas las cosas. Hoy, ya le tratamos la responsabilidad a la gente, si la gente se quiere cuidar, se cuida. Si no le ponemos, sacamos la tarjeta roja, ya será. Hoy sí es problema de la gente. Hoy, ocho días después, cambió el discurso. Y ahí es en donde principia lo que algunos han tergiversado, que significa decirle a la gente la responsabilidad es suya, no mía. Yo jamás dije que la responsabilidad no era mía. ¿Por qué? ¿Qué significa el nivel de alerta? El nivel de alerta dice usted en su municipio. Si usted en su municipio, si hacemos que su municipio se cuide y se mantenga bien y no haya contagios, vamos a poder tener todas las libertades que antes teníamos. Yamatey se apoya en decir que Guatemala asumió medidas de prevención con bastante antelación, más de un mes antes de la detección del primer caso de COVID-19. Hemos dado el ejemplo en qué parte entonces está mi irresponsabilidad o mi falta de cumplimiento de deber al decirle hoy, muchachas, entendamos el número de casos, depende también de lo que nosotros hacemos. Y sobre la solicitud de retiro de inmunidad contra su compañero de fórmula, Guillermo Castillo. Cada quien tiene el derecho a expresarse. Como yo le diga, que a mí me presentaron ahorita un antejuicio del cual no he sido notificado y que yo diga que viene de alguien de adentro, cuando yo sé perfectamente de dónde viene. Con imágenes de Bayron García, reportó para Noticiero Guatevisión, Felipe Garrán. Y el presidente Yamatey se pronunció además sobre por qué internaron a Alan Rodríguez, jefe de legislativo en el Centro Médico Militar al contraer COVID-19, aún cuando ese hospital se ha mantenido al margen del manejo de la pandemia. De acuerdo con el mandatario, no fue decisión suya, sino cuestión de jerarquía asumida por el propio presidente del Congreso de la República. Por su parte, Yamatey afirmó que si se llega a contagiar, tiene decidido ingresar en el Hospital General San Juan de Dios. Fíjese que la decisión no la tomé yo, la decisión la tomó el presidente del Congreso, no yo. Nosotros tenemos preparados dos lugares para tres presidentes de Estado. Habemos tres presidentes de organismos del Estado. Y se consideraron dos lugares. ¿Por qué dos y no tres? Porque por la ley de probabilidades es bien difícil que los tres nos enfermemos al mismo tiempo. Yo en lo personal decidí estar en el Hospital San Juan de Dios. Cuando me dé, si me da, yo decidí estar en el Hospital San Juan de Dios. No hay un lugar en el San Juan de Dios y ahí voy a estar. Y otra noticia, Gustavo Alejos, exsecretario privado de la Presidencia y operador político, ha salido del hospital en que estuvo con cuidados médicos por padecimientos cardíacos. Alejos regresó a la cárcel Mariscal Zavala. Gustavo Alejos, exsecretario privado de la Presidencia y operador político, ha egresado del hospital privado en el que estuvo recluido cuatro días por padecimientos cardíacos. Su atención médica fue necesaria para evaluar sus condiciones debido a que tiene una arteria obstaculizada. Esa condición está certificada por médicos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Alejos ha regresado a su celda en la cárcel de Mariscal Zavala, en zona 17 de la capital. Ramfrey Díaz Menchú, abogado de Alejos, expuso que pidió a la jueza de mayor riesgo de, Erika Ifán, que su cliente tuviera un periodo de reposo en su casa debido al riesgo de contagios por coronavirus en el penal, pero fue negada. Según Díaz Menchú, los médicos recomendaron a Alejos que estuviera durante 45 días en reposo en su vivienda. El exsecretario privado está ligado a proceso por los casos transurbano, negociantes de la salud, financiamiento a la Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, cooptación del Estado y red de poder, corrupción y lavado. En actualidad, Alejos también es señalado defraguar una negociación irregular con magistrados, jueces, diputados y políticos para elegir magistrados a las Cortes Nacionales. El caso fue descubierto por la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público y se denominó Comisiones Paralelas 2020. Reportó Edwin Pitán. Y otras cosas, los representantes de Honorables por Siempre de la Universidad de San Carlos de Guatemala realizaron una manifestación pacífica en las calles de la Zona 1 capitalina para exigir mayores medidas para enfrentar la emergencia de coronavirus en el país, así como los fondos aprobados por el Congreso de la República para combatir la pandemia. También se solidarizaron con el personal médico quienes se encuentran en la primera línea de combate. Y luego de cinco meses sin servicio, el Transmetro volvió a circular este viernes en la línea 7, la cual recorre desde la estación de la Mercedes en la Zona 1 y Anillo Periférico desde las 5 de la mañana. 16 buses vía articulados se prepararon para salir a recorrer esta ruta, la cual beneficiará a los usuarios que de la Zona 11 se trasladan a la Zona 1. Cabe destacar que estas unidades no llegarán hasta la Universidad de San Carlos como regularmente ocurría, únicamente llegarán hasta la calzada Roosevelt para que lo tome en cuenta. Pasamos a la justicia porque un juez de modelo de atención integral de niñez y adolescencia, el Maina, ligó a proceso penal al pastor evangélico Osvaldo Salomón Solares Ramos, señalado por la agresión sexual de ocho menores de edad. El líder religioso es indicado del delito de agresión sexual en concurso real, pero en la audiencia de primera declaración de manera virtual, el juez otorgó libertad a Solares Ramos con medida sustitutiva y el pago de una caución por 7 mil quetzales. La Fiscalía de la Mujer del Ministerio Público de Misco señala a Solares Ramos de haber agredido sexualmente a los ocho menores que se congregaban junto a sus familias en la Iglesia Evangélica Viese, Ministerio Profético Luz a las Naciones. El pastor fue detenido el jueves último en un vecindario de la colonia Montserrat, Zona 3 de Misco. El alcalde capitalino Ricardo Quiñones confirmó este viernes 14 de agosto que mañana habrá una pequeña procesión de la Virgen de la Asunción, la cual se realizará en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, Zona 2. Explicó que se van a guardar todas las medidas de seguridad y el distanciamiento social para evitar contagios por el coronavirus. Cuatro cargadores llevarán en hombros la imagen y recorrerán el centro de la Iglesia. Quiñones agregó que se hace esta procesión porque es una tradición. Para los fieres católicos que acostumbraban a visitar a la Virgen en la Iglesia, se habilitará una imagen en 360 grados con unas cámaras especiales y la gente podrá verla a través de las redes sociales. Recordó que las redes sociales precisamente de la Municipalidad de Guatemala y de la Iglesia de la Virgen de la Asunción transmitirán la misa en honor a la festividad. de la patrona de la ciudad. Y desde hoy empieza la celebración en honor a la Virgen de la Asunción. Este año, debido a la pandemia del coronavirus, las actividades religiosas serán diferentes. Aunque este año las celebraciones religiosas en honor a la Virgen de la Asunción serán diferentes debido a la pandemia del coronavirus, la devoción de los fieles se mantiene intacta. Las actividades se realizarán de forma virtual para que los guatemaltecos desde sus hogares puedan participar. Hoy por la tarde, a partir de las 5 de la tarde, tenemos la velación con la Virgen del Tránsito, después tenemos el rezo del rosario, las vísperas y la Santa Eucaristía a las 7 de la noche, finalizando con la velada que está a cargo de la pastoral juvenil. Para demostrar su devoción a la Virgen, algunos guatemaltecos han enviado flores, pero Víctor Aguilar, párroco de Nuestra Señora de la Asunción, les ha recomendado que utilicen el dinero para ayudar a alguna familia que lo necesite. Realmente es una, hasta cierto punto, una parte de tristeza, ¿verdad? Porque ya a estas horas ya mucho movimiento, muchas visitas de personas a la Virgen, la feria que también está íntimamente ligada a la fiesta de la Asunción, pero también tenemos que comprender y entender que vivimos este tiempo tan distinto y tan especial, donde cada uno tenemos que tratar de colaborar para estar bien, cuidarnos, estar bien de salud. En las cercanías de la parroquia, donde normalmente instalan la Feria de Jocotenango, el ambiente es silencioso y desolador, a diferencia de otros años en donde reina la alegría y la algarabía. En donde en estos días todo debería de ser alegría y fiesta, celebrando a la Virgen de la Asunción, patrona de la ciudad capital, no queda más que el silencio y la esperanza de que en algún momento volvamos a celebrar las fiestas patronales. Con imágenes de María René Barrientos, reporto para Noticiero Guatevisión, María Olga Menaldo. Gracias. 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 Pablo Pablo Papa vuelve a estar en el ojo del huracán tras ser captado en un video agrediendo a una mujer. ¿En dónde está? En instantes, los detalles. Electrooral, el suero oral para todos presenta. Gracias por continuar con nosotros. Gracias por continuar con nosotros. Ayer le presentamos los primeros datos recabados por ProDatos en su quinto estudio de comportamiento y percepción de los guatemaltecos frente a la pandemia. Hoy Felipe Garrán nos trae algunos números más que se desglosan de la encuesta. Es verdad que si vemos las cifras del COVID-19 tanto en nuestro país como en el mundo, los jóvenes son los que menos se han visto afectados por lo menos en cuanto a la letalidad. Sin embargo, a eso hay que sumarle que, de acuerdo con el estudio que la empresa ProDatos realizó entre el 4 y el 6 de agosto para Noticiero Guatevisión y Prensa Libre, el grupo etario de entre 18 y 24 años es el que menos percibe un riesgo personal por la enfermedad. De hecho, el grupo etario que está comprendido precisamente entre los 18 y los 24 años tan solo lo perciben un 55%. Entre tanto, los adultos de entre 30 y 45 años lo perciben en un 85% y los adultos de más de 55 años lo perciben en un 95%. Esto, recordemos, es basándonos en la encuesta realizada a 200 guatemaltecos del área metropolitana. A su vez, los jóvenes son los que menos cuidados están llevando a cabo para protegerse frente a la enfermedad. De hecho, de acuerdo con la encuesta de ProDatos, los jóvenes de entre 18 y 24 años tan solo llevan a cabo estos cuidados en un 61%. Una cifra baja si vemos, por ejemplo, lo que hacen los adultos de entre 45 y 54 años, quienes el 76% llevan a cabo los cuidados necesarios o los mayores de 55 años que lo hacen en un 84%. En cuanto a los cuidados específicos que tiene cada persona, el 55% se quita y desinfecta los zapatos al llegar a casa. Además, el 96% de las personas encuestadas utilizan mascarilla frente a los demás. Con unas cifras para el país que rondan los 60.000 contagios y las más de 2.200 muertes, la percepción de la gente es bastante variada. Por un lado, hay un 3% que cree que lo peor de la pandemia para Guatemala ya pasó. En cambio, los que están pensando que lo peor está ocurriendo en este momento son el 43% de los guatemaltecos metropolitanos. Y si nos vamos a ver, quienes piensan que lo peor está aún por venir, es el 54% de los guatemaltecos encuestados. Es la quinta vez desde que comenzara la pandemia que ProDatos realiza este estudio. Sin embargo, es la primera que se hace luego de la reapertura paulatina del país. Con imágenes de Bayron García, reportó para Noticiero Guatevisión, Felipe Garrán. Pero hay más datos sobre ese tema y por eso está con nosotros nuevamente Felipe Garrán. Muchas gracias, María Luisa. Y así hoy vamos a continuar con el repaso al comportamiento de los guatemaltecos metropolitanos frente a la pandemia. Y vamos a observar la actitud de un grupo puntual, los más jóvenes. Es verdad que son los que menos mortalidad tienen frente a la enfermedad, pero también resulta que son los que menos se cuidan y los que menos peligro perciben. A pesar de que ayer pudimos ver que cada vez más gente está saliendo de sus casas, aún por motivos prescindibles, la sensación de riesgo sigue en aumento. Para agosto, el 72% de los encuestados afirmó que la pandemia representa un alto riesgo para ellos, un punto porcentual por encima de lo reflejado en julio. Cuando ProDatos comenzó a hacer estos estudios allá por abril, era el 58% de la población la que se sentía en riesgo. De cualquier manera, el riesgo no se percibe de la misma forma entre cada colectivo de la sociedad. Los jóvenes, aquellos comprendidos entre los 18 y los 24 años, tan solo respondieron en un 55% que perciben el COVID-19 como un riesgo personal. Lejos están el 85% de los adultos de entre 30 y 45 años o el 95% de los mayores de 55 años. Y así como la percepción del riesgo cambia de un grupo etario a otro, también lo hace entre sexos. Ayer vimos, por ejemplo, que los hombres están saliendo a trabajar más que las mujeres. Sin embargo, son ellas las mujeres las que reportan sentirse en mayor peligro por el COVID-19. Tres cuartas partes, es decir, el 75% dijo sentirse de esa manera, mientras que entre los hombres son el 68% los que perciben la enfermedad producida por el nuevo coronavirus como un peligro personal. Y si se siente la pandemia como un riesgo, ¿cómo nos estamos cuidando? El 71% de los encuestados, la cifra más alta desde que comenzaran los estudios, dice que se está cuidando mucho. Esto es, que se están lavando las manos con alta frecuencia durante el día, están utilizando la mascarilla al estar con los demás o que han asumido acciones como la de retirarse los zapatos antes de entrar a sus hogares. Sin embargo, nuevamente influye la edad. Mientras que el 61% de jóvenes de entre 15 y 24 años dijo estarse cuidando mucho, los mayores de 55 años lo hacen en un 84%, y en los dos grupos etarios que le siguen por debajo, tres cuartas partes lo están haciendo de esa manera. Esa es la actitud, que luego se convierte en determinado comportamiento que tienen los guatemaltecos metropolitanos cinco meses después de que el COVID-19 se instalara en el país. Yo vuelvo contigo, María Luisa. Gracias, Felipe, por darnos a conocer estos datos tan importantes. Nosotros vamos con más noticias. Vamos a cambiar el tema porque el futbolista Marco Pablo Papa lleva 11 días prófugo de la justicia. Tiene una orden de captura por violencia contra la mujer. Familiares y abogados desconocen su paradero. La Policía Nacional Civil lo busca. La Policía Nacional Civil busca al futbolista Marco Pablo Papa desde hace 11 días, pero nadie sabe de su paradero. El deportista tiene orden vigente de captura por violencia contra la mujer. La última vez que se le vio en un acto público al futbolista fue el 27 de julio pasado cuando se presentó ante un juez de turno de paz en Torre de Tribunales, señalado de violencia contra la mujer. Pero en esa audiencia fue absuelto por el juzgador debido a contradicciones en el informe de la Policía Nacional Civil. Papa había sido capturado el 26 de julio en la madrugada en un edificio de apartamentos en la zona 16 y, según los policías, había agredido a su pareja Andrea Aparicio. En la actualidad, los familiares y abogados defensores de Papa desconocen dónde se encuentra. Pero en las últimas horas fue publicado un video en el que aparece el futbolista en actos de violencia contra su pareja. ¿Qué me vas a meter a mí en la casa? ¡Hija de p***a! Pues, a mí me vas a meter a la casa. Ahí está así, viene todo boca. Te viene todo, mano. Hoy sí. Pendeja de mierda. Fui buena hora para siempre. Póntalea. De verdad todo póntalea. ¿Qué te pasa? Dos días después que el cuidado de turno de delitos de femicidio dictara la orden de detención en contra de Papa, en redes sociales, Aparicio confirmó ser víctima de violencia. Reconozco que actué como estúpida al permitir y al estar al lado de una persona que me estaba causando tanto daño, no solo físico, sino que psicológico, emocional. Y, pues, el motivo de este video realmente es para contarles que lamentablemente fue víctima de violencia doméstica. Papa, en junio de 2018, fue sentenciado por agredir a su expareja. Mientras que en Estados Unidos, en diciembre de 2015, el futbolista resultó herido durante una pelea con una modelo y reina de belleza. Con imágenes de Miriam Figueroa, reportó Edwin Pitán. Electrooral, el suero oral para todos, presentó. Continuamos y tenemos noticias sobre la vacuna del coronavirus. El presidente estadounidense, Donald Trump, emitió este viernes una crítica a la vacuna contra el COVID-19, anunciada esta semana por Rusia, al afirmar que ese país se ha saltado ciertos ensayos a la hora de desarrollar el producto y que Estados Unidos no hará lo mismo. Trump aseguró que para su gobierno es importante atravesar todo el proceso para obtener una vacuna segura y efectiva que pueda aliviar la crisis que ha generado el COVID-19. Mientras tanto, dos grandes laboratorios de China debieron emitir comunicados alertando a la población por estafas que se producían online. Luego de que se informara sobre la venta de vacunas falsas para combatir el COVID-19, los estafadores aseguran vender la vacuna del laboratorio Sinovac Biotech, el que está más próximo en ese país a alcanzar la aprobación definitiva luego de concluir con sus ensayos clínicos. Desde la compañía farmacéutica advirtieron que la publicidad no era auténtica y que el producto en cuestión estaba siendo probado en Brasil e Indonesia. En más noticias de Estados Unidos, la polémica sobre el voto por correo como una forma segura de sufragar en medio de la pandemia se mantiene en la esfera política estadounidense a menos de tres meses de las elecciones. La controversia involucra la disputa por una millonaria suma de dinero. Jorge Gobián de La Voz de América nos informa. El presidente Donald Trump apuesta por unas votaciones convencionales en las urnas en medio de la pandemia cuyo nivel de contagio lidera a Estados Unidos. Ante la otra opción, la de votar por correo, Trump se muestra renuente e insiste que podría conducir a fraude electoral. Tenemos que tener una elección honesta y si no vamos a tener una elección honesta, creo que la gente tiene que sentarse a pensar larga y seriamente sobre eso. El presidente se niega a apoyar una propuesta legislativa demócrata que pide agregar tres millones y medio de dólares al paquete de ayuda por coronavirus para que el servicio postal pueda hacer frente al incremento de trabajo que conllevaría una campaña masiva de voto por correo. Trump se mostró consciente de lo que significaría su rechazo en una entrevista con Fox News. Ahora, si no llegamos a un acuerdo, eso significa que no reciben el dinero. Eso significa que no pueden tener voto universal por correo. La presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, respondió. El presidente le tiene miedo al pueblo estadounidense. Ha estado temeroso por un tiempo. Él sabe que legítimamente es difícil que gane. Trump sostiene que estados históricamente demócratas como California, Nueva York y Nueva Jersey, el sistema de voto por correo ha sido desastroso, pero se ha mostrado a favor de esta modalidad de voto en Florida, donde él y la primera dama sufragan. De hecho, la pareja presidencial solicitó la boleta de voto por correo este miércoles para las elecciones legislativas primarias de ese estado la próxima semana, según documentos del Departamento de Elecciones de Palm Beach. Entre tanto, Trump defiende el voto en ausencia, una modalidad en la que los electores envían su boleta por correo por razones justificadas. Sobre las preocupaciones sobre el voto convencional en medio de la pandemia, el principal epidemiólogo de Estados Unidos, Anthony Fauci, considera que si se siguen los lineamientos de prevención, no habría razón para tener miedo de votar en las urnas en noviembre. Jorge Agobian, Voce América, Washington. Tras varios meses de estar alejados de su país, guatemaltecos vuelven con sus familias en un vuelo de rescate. Volvemos. Continuamos informando y qué nos espera el fin de semana con el clima. Pamela Valdés tiene la respuesta en el pronóstico. Adelante. Muy buenas noches, qué gusto poderles acompañar y compartir con todos ustedes la perspectiva climática para las próximas horas y de mañana también para que usted en casa se prepare. Iniciamos con esta imagen satelital donde continuamos con cielos parcialmente nublados en la mayor parte del periodo, específicamente las condiciones para esta noche son esas. Y también cabe resaltar que también tendremos el ingreso de humedad de ambos litorales, del Atlántico y del Pacífico. Y también estaremos esperando a partir de mañana el ingreso de una nueva onda del este que estará favoreciendo las lluvias y actividad eléctrica en horas de la tarde y parte de la noche, especialmente sobre la franja transversal del norte. Las condiciones a continuación a través de la gráfica del territorio nacional. Estas son las condiciones de mañana para que usted lo pueda tomar en consideración. Y tendremos principalmente cielos parcialmente soleados en horas de la mañana, mientras que por la tarde y las primeras horas de la noche esperaremos principalmente lluvias en todos los departamentos de nuestro país. Y las condiciones en los próximos tres días, específicamente en la ciudad capital, esperamos para el sábado principalmente lluvia con una temperatura máxima que se registra de 25 grados centígrados. Para el domingo y el lunes cielos parcialmente nublados o cielos parcialmente soleados y las temperaturas máximas se registran entre los 24 y 26 grados centígrados. Y por último la salida del sol lo esperamos mañana a las 5 con 48 minutos de la mañana y se ocultará a las 6 con 25 minutos de la tarde. Esta es la información que tengo para ustedes. Regreso contigo María Luisa. Gracias Pamela. Y en Escuintla se reportan fuertes lluvias a esta hora de la noche. Las imágenes que va a observar en pantalla fueron captadas en el municipio de Zipacate, donde además se reportaron fuertes vientos que alcanzaron una velocidad de hasta 100 kilómetros por hora. Socorristas y con red están por verificar los posibles daños causados por las precipitaciones. Los árboles están yendo a pedazos. ¿Por qué decís tú? Porque iban en la calle. ¿De dónde? Yo no los miro. Pedazos allá van, mira. Cierto. Cierto. Mira. Espero que los soldados resistan. Tremendo aguacero, recientes imágenes. Y vamos a cambiar el tema porque pese a que los vuelos en el Aeropuerto Internacional Aurora están aún cancelados, este día arribó al país un vuelo humanitario con 120 guatemaltecos provenientes de Estados Unidos. Entre flores y carteles, familias guatemaltecas esperaban a sus familiares que venían en el vuelo humanitario procedente de Houston, Texas, Estados Unidos. Después de cinco meses de no verse debido al cierre de fronteras, por fin pudieron abrazarse. Escenas de llanto y emoción se vieron en el Aeropuerto Internacional Aurora. Estoy muy impresionado, emocionado. Veo que en los Estados Unidos muchas de las familias trabajan para trabajar, pero no tienen tiempo con familias. Y Guatemala es un país bendecido. Tenemos que apoyarnos unos a nosotros para salir adelante. Y este es un crisis que tenemos que sobrepasar. Los 120 guatemaltecos que venían hoy en el vuelo procedente de Houston expresaron la emoción que sienten de estar de vuelta en su tierra y con sus seres queridos. Son muchas emociones, la verdad es un alivio estar en casa, un alivio ver a mis papás, ya voy a ver a mis hermanos. Nada como su casa, su país, su comida, su sazón, nuestras palabras, cómo nos entendemos. Entonces siento mucha emoción, felicidad, tranquilidad de estar en mi casa. Y agradecida porque al fin, después de que lo veía imposible, se hizo realidad y ya estoy en casa. Para que los conacionales varados en otros países puedan ser tomados en cuenta para un vuelo de rescate, tienen que presentar una prueba de COVID negativa y con esto demostrar que no representan un riesgo de contagio para el resto de personas a bordo del vuelo. En estos momentos estamos teniendo la gestión de dos vuelos específicamente, uno de los Estados Unidos desde la ciudad de Houston, Texas, y otra que estaremos esperando que se pueda realizar durante la última semana del presente mes de agosto desde la ciudad de Madrid, España. Y con ello, pues, buscar que más conacionales puedan retornar a nuestro país. Han retornado al país un total de 2.331 guatemaltecos en vuelos humanitarios, la mayoría provenientes de Estados Unidos, Canadá, México, Costa Rica, Colombia, entre otros. Con imágenes de María René Barrientos, reportó para Noticiero Guatevisión, María Valga Menaldo. Uno regresa, otro se van. Un grupo de guatemaltecos viajaron a Canadá para de esta forma buscar nuevas oportunidades y sustento para sus familias. Dos vuelos con 299 guatemaltecos viajan a Canadá para buscar oportunidades laborales por periodos de 2 a 24 meses bajo un contrato y desarrollar actividades agrícolas, de avicultura, ganadería, entre otros. Porque como por acá no hay trabajo fijo, ¿verdad? Ustedes y buscamos un poco más de plata, ¿verdad? Entonces, ese es el interés de poder viajar a Canadá. Por el momento, así como esta situación que estamos, agradecido con Dios porque el trabajo nos ha ayudado bastante. Ajá. Tanto mi familia y... Bien sabemos que en estas situaciones que estamos es muy difícil encontrar trabajo aquí en Guatemala. En 2019, 8.399 personas fueron beneficiadas con la visa temporal de trabajo. Este mes, se esperan otros tres vuelos con destino a Quebec y Ontario, según la Dirección General de Asuntos Consulares y Migratorios del Ministerio de Relaciones Exteriores. En su retorno, tienen la posibilidad de regresar el próximo año con un nuevo contrato según su desempeño laboral y de conducta. Para Noticiero Guatevisión, Eric Ávila y María René Barriantos. Demanda de productos de cuidado personal se incrementa. Entérese quiénes tienen mayor demanda en estos instantes. YOLO DE BANTRAP Manufexport, por primera vez, se está realizando de manera virtual. Hasta el momento hay 262 oportunidades de negocios y los productos con más demanda son los de cuidado personal, higiene y cosméticos. Todos los años, Manufexport reúne a productores de sectores como alimentos y bebidas, plásticos, cosméticos, cuidado personal, entre otros, con el objetivo de que compradores internacionales concreten negocios. Este año, por primera vez, se hace de manera virtual y tendrá una duración de casi cuatro meses. Manufexport lleva poco más de un mes de haber iniciado y en ese tiempo han tenido 97 compradores y 262 oportunidades de negocios solo para productos de cuidado personal. Ahí incluimos un poco los detergentes, pañales, toallas húmedas, jabones de baño, temas de cosméticos, jabones de tocador, cremas corporales. Ese tipo de productos, pues sí tenemos una fuerte demanda. Vemos que los mercados internacionales se han ido aperturando y han ido buscando nuevas opciones de abastecimiento. La demanda de productos de cuidado personal para adultos está en un 43%, cosméticos con 12%, cuidado personal para bebés como toallas húmedas y pañales con 13% y 32% con productos de limpieza, sobre todo alcohol en gel. Al día de hoy, Estados Unidos es el principal país con mayor demanda, tiene un 38% la demanda total del evento. Lo sigue República Dominicana con casi un 20%, Costa Rica con un 17% y Nicaragua con un 7%. Eso le podría mencionar que es nuestro top 4, El Salvador es parte del top 5. Con esos 5 países vemos más del 60%, 70% perdón, de la demanda. Hay 131 oportunidades en el sector de plásticos con Costa Rica y México, que buscan vajillas y vasos desechables, además de escobas y bolsas de basura. Según Menéndez, la feria podría llegar a generar alrededor de 100 millones de dólares en negocios. Sin embargo, lo importante es generar negocios que perduren para los siguientes años. Para Noticiero Guatevisión, Paula Ozaeta. Y la pandemia del nuevo coronavirus ha cambiado hasta las más antiguas tradiciones. Este año, la feria de Jocotenango no se podrá realizar, pero los vendedores de comida, a través de un catálogo de la municipalidad, podrán llevar sus famosas recetas a domicilio. Churros Modelo, buena tarde, ¿en qué puedo apoyarle? Así es como ahora, en medio de la pandemia, los propietarios del negocio de Churros Modelo venden sus productos. El servicio a domicilio no era imaginado para este tipo de negocios. Nunca se pensó en recibir hasta la puerta de la casa los famosos churros, las plataninas o los elotes locos. Pero hoy es una realidad. Churros Modelo es uno de los negocios que para esta época tenía un espacio en la feria de Jocotenango en el Hipódromo del Norte. Pero ahora, forma parte del catálogo de ventas Feria de Jocotenango en tu casa de la Municipalidad de Guatemala. De esa manera, ahora estamos trabajando para mantener vivas las tradiciones, ¿verdad? Y más que todo, la tradición de la feria Jocotenango. El catálogo incluye 20 ventas de la feria Jocotenango. Cada uno incluye los números de teléfono donde se puede llamar para hacer el pedido. Y se indican las zonas de servicio a domicilio. La entrega es gratuita. La entrega es gratuita, pero con un mínimo. En mi caso es un mínimo de 50 que sales para la zona 1 y 2 que yo reparto. Ahora, así como en las zonas 6, es lo que la gente pida, que nos queda más cerquita, ¿verdad? Exmelin con su esposa y sus hijos colocaron su venta en San José Jocotales, en la zona 6. De ese lugar salen todos los pedidos que son preparados al momento para que el producto llegue fresco y caliente, con las medidas de seguridad necesarias, pues todos utilizan guantes, mascarillas y desinfectan el área. La venta de comida virtual estará hasta el 20 de agosto de 9 de la mañana a 8 de la noche. Pues visiten el portal de la MUNI y que nos apoyen en nuestras ventas, porque la verdad es que ya cumplimos cinco meses sin trabajar físicamente en las ferias, entonces queda que hemos salido un poco afectados, bueno, por no decirle bastante, ¿verdad? Entonces, pues gracias a Dios se nos abrió esta oportunidad. Con imágenes de Carlos Hernández y Eric Ávila, para Noticiero Guatevisión, Paula Ozaeta. YOLO DE BANTRAV PRESENTÓ YOLO DE BANTRAV Ex-candidato presidencial Manuel Valdisor insiste en recuperar un edificio que le fue retirado por presuntos vínculos con corrupción. Entérese cuando regrese. Un buscado rechaza un amparo promovido por una firma de bienes raíces vinculada al ex-candidato presidencial Manuel Valdisor, que busca recuperar un edificio de 15 pisos que le fue inmovilizado por sus vínculos en corrupción. El ex-candidato presidencial Manuel Valdisor mantiene una pugna legal por recuperar el edificio Vista Panorámica de 15 pisos que le fue inmovilizado en mayo de 2018 debido a su vinculación en casos de corrupción. Valdisor en noviembre pasado se declaró culpable de lavado de dinero y fue sentenciado a más de cuatro años de cárcel en Estados Unidos. Ahora busca recuperar el inmueble por medio de una sociedad en la que tiene vínculos, pero un juzgado frena esas intenciones. El juzgado de extinción de dominio no otorgó amparo provisional a Sociedad Real Group Sociedad Anónima, la cual buscaba retirar la inmovilización de un edificio propiedad de Valdisor ubicado en la zona 15. En actualidad el inmueble es usado por el Ministerio Público. El edificio es una de 39 propiedades que el Ministerio Público relaciona con Valdisor, las cuales podría perder al comprobarse que fueron adquiridas con dinero ilícito. En procesos de extinción de dominio se encuentran 20 fincas, 5 casas, 2 edificios y 2 apartamentos penthouse. Según el caso de corrupción Odebrecht, revelado por el Ministerio Público y la inhabilitada Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Valdisor habría recibido 3 millones de dólares de Alejandro Zinibaldi, exministro de Comunicaciones. Quien en actualidad está prófugo y se señala que repartió el dinero en sobornos obtenidos por la constructora brasileña. Reportó Edwin Pitán. Con eso concluimos esta noche la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Nuevamente agradeciendo su compañía. Recuerde, el domingo tenemos también una emisión, la dominical, a las 8 de la noche, no se la puede perder. Nos despedimos con estas imágenes que dejamos. Un usuario de Twitter compartió el video de un gato que con gran sentido del ritmo parece disfrutar de la música electrónica. Y es que la manera en que mueve su cabeza ha cautivado a miles de usuarios de la red social que aseguran no poder dejar de verlo. Por supuesto, no han faltado quienes duden del talento del menino y aseguren que sin la mano de su dueño detrás de la cabeza no lo habría logrado. De cualquier manera, la actuación del animalito ha divertido a los usuarios que ya lo han convertido hasta en un meme. Regresamos. Hasta pronto. Buenas noches. Chau.